Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Joondress GC Hoy vamos a conocer nuevos secretos del capítulo 3 de Poppy Playtime Veremos un video en el que aparecen unas criaturas sonrientes Las cuales se esconden en un oscuro secreto También veremos imágenes oficiales del capítulo 3 Quédate hasta el final porque veremos muchos secretos Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Joondress GC está perdido en este bosque Y ha visto esa casa a lo lejos Él tomó la decisión de entrar ahí Pero lo que él no sabe es que en ese lugar se esconden las criaturas sonrientes Y ahora está en serios problemas Ayuda a Joondress GC a suscribirnos a este canal ahora si aún no lo has hecho Para llegar muy pronto a los 3 millones También deja tu gigantesco like Y comenta a Joondress GC Usa la máscara de gas A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti Joondress GC se pudo salvar Esperen ¿Por qué Joondress GC tiene la cara así? Ok amigos vamos a reaccionar a este video publicado por los desarrolladores de Poppy Playtime A ver de qué se trata Ok esto es un bachese antiguo Miren Esto es un conejito y un cerdito Le gusta la hamburguesa amigos Y escuchen la musiquita Que divertido Uy un unicornio con un elefante Y miren amigos ese es el gatito Ok aquí están todas las criaturas sonrientes Ay esto es una casa en medio del bosque amigos Y miren la hora son las 10 y 5 ¿Qué? Es una pijamada Uy tiene miedo Ay pero quien no con ese viento afuera No pueden dormir Ay el perrito dice que estaremos bien El perrito es optimista Ay no ya no Ya no ya no es tan optimista Tiene miedito amigos Y miren los todos tienen cara de preocupado Ay Me está tocando la puerta Ay la abrieron Uy Uy Amigos miren quien llegó Es el nuevo monstruo que va a aparecer en el capítulo 3 ¿No? Ay ¿Y cómo se llama? ¿Catnap? Uy quieren que lo ayuden a dormir Miren miren todos están emocionados No amigos Empezó a botar el humo Rojo Uy Uy risa tétrica Uy ¿Qué? ¿Qué? Quedaron todos en el suelo amigos No amigos Los acabó Se durmieron Ay mira 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 Aquí están los nombres de los personajes Dog Day Ese tiene que ser el perrito ¿no? Piki Pigi la cerdita Y Bobby Beer Hook El osito Ok y este se llama Catmio para el parecer Faltan el nombre de los demás No se preocupen amigos Pronto lo vamos a descubrir ¿Y esto qué era amigos? ¿Acaso era una serie? Miren El número se quedó aquí en el 3 Ok se quedó congelado ahí Miren amigos aquí está el conejito Ay pero escuché la música amigos La música lenta da miedo Y miren aquí está el cerdito El cual le gusta comer hamburguesa Pero lo curioso es que tiene una cadenita aquí como de manzana ¿no? O sea no se supone que le gusta la comida saludable Ok o sea que cuando iba a comer algo que no es saludable Lo castigaron miren Y luego llegó El pollito El cual tiene una estrella en el pecho ¿no? Oye los siento este enamorado amigos Pero miren este tiene un collar aquí como de un foquito Como cuando uno tiene una buena idea Y esta tiene un collar como de una flor Es como si fuera Daisy ¿no? Todo indica que a ella le gusta el arte Y a él le gustan las matemáticas porque miren Aquí hay una ecuación matemática Amigos pero se parece al Quash Picles Ok es un elefante de color celeste Y será que todos ellos van a aparecer en el capítulo 3 Y miren amigos aquí está Cat No Este es el gato malo que va a aparecer en el capítulo 3 No cabe duda Y tiene una cola larga Y Dog Day mira se monta ahí encima Y miren aquí están todos los personajes Amigos pero este conejito se parece como a Bunso Bunny ¿no? ¿Acaso los personajes de Poppy Playtime que conocemos También eran criaturas sonrientes en el pasado? Ay amigos no lo sé Pronto lo descubriremos de alguna manera Y saben que noto que lo único que saluda es el perrito Ay ese perrito sin vergüenza Y la casa que aparece aquí en el video Es la casa de él amigos miren Tiene un huesito aquí en toda la entrada Y no solo eso El reloj también tiene unos huesitos Amigos acaso ese perrito esconde un oscuro secreto Miren miren todos están aquí en la pijamada Pero están preocupados Ok el que empieza hablando es el osito El cual le tiene miedo al viento amigos Es un osito enamorado Y miren el viento amigos Esta rama se parte Ay Y él tiene miedo Ok aquí podemos ver varios crayones Es que ella es una artista Ella no puede parar de pintar Bueno por lo menos que pinte aquí no a la pared Porque de pronto el perrito se enoje Él dice estaremos bien chicos Prometo que todos los vientos Se llevarán ¿Qué? ¿Qué se llevarán? ¿Qué dijo amigos? No entiendo Lo que si es cierto es que todos tienen miedo Mírenlos Están asustaditos Y luego tocaron la puerta amigos Ay que miedo Que miedo Verlo así en cámara lenta me da más miedo todavía Amigos en este momento llega Katnap Y todos se lo quedan mirando como preocupados O no sé ¿Acaso ellos tenían miedo de que llegara alguien más? Pero cuando ven a Katnap se emocionan Miren 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 como se alegran amigos Ay todas las criaturas sonitas lo están mirando Katnap Que emoción ha llegado Uy no amigo le gusta mucho el humo rojo que bota Katnap Y eso como que les ayuda a dormir ¿Y será acaso que así durmían a los niños? ¿O más bien esto era un comercial? Para que los niños se dejaran dormir con ese humo rojo que botaba Katnap O sea Katnap los visitaba de noche Todos los niños que veían que no estaban durmiendo aún Él botaba ese humo rojo y enseguida hacía que se durmieran Amigos ellos están loquitos miren Miren al unicornio como está Miren al osito Ok el perrito no te lo puedo creer Y míralo aquí míralo aquí Está en el medio botando el humo rojo Y todos están locos amigos que creepy Y miren el perrito quedó durmiendo todo cool Los demás quedaron en el suelo Se nota que la casa es tuya compadre Dulce sueño criaturas sonrientes Amigos si el 1 al 10 cuánto le hace este épico video Y escriba en los comentarios cuál de las criaturas sonrientes es tu favorita Amigos Simotia Games ha subido varios videos sobre las criaturas sonrientes Ok vamos a ver este que está aquí con un VHS también Ok este qué lugar es Aquí dice salida Ay que miedo Me asusté Ok esto es un parque de diversiones Miren está hablando de las criaturas sonrientes Y aquí están todos los peluches Uy que épico Los quiero a todos Ay pero este miren como está Uy no amigos es que esto está raro Si esto en realidad era un comercial en la antigüedad No entiendo como vendían tanto Mira aquí están todos los peluches amigos que épico Ok Ay vieron El gato se movió Gana miren Ay se movió amigos movió la cabeza que miedo No Y tal parece que era el favorito amigos porque miren Ahí lo tomaron a él Ok Aquí están todos los peluches amigos que épico Es tiempo de jugar Ay 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 que pasó Ay ese sonido que significó Veamos nuevamente este comercial amigos Ok en el tiempo de juego Tiene algo para ti Las criaturas sonrientes Que son adorables Estarán a sonreír Incluso a la cara De la persona más triste Todos son diferentes O sea según este comercial Claro hecho por fans Porque lo hizo Motia Games No es oficial Dicen de que todos los peluches Botan ese aroma El cual te hace dormir Uy no No sé que tan cierto sea esto Pero lo que sí es cierto Es que estos peluches dan miedo A pesar de que son chiquiticos Mirenle esa cara que tienen Y Gana tiene un hueco aquí en la boca Como si de aquí botara el humo ¿No? Y mira aquí se mueve Como viéndote no te has dormido Bueno te voy a dormir compadre Comenta este emoji Si tú recibirías un peluche de estos Yo no amigos Que miren Se ven aterradores Y a la vez adorables ¿No? Amigos si ustedes creen Que todos estos personajes Van a aparecer en el capítulo 3 Es decir Van a ver minijuegos Con todos ellos Así como los tenemos En el capítulo 2 Con Bunsobony PJ Los Waka Boogie Se imaginan que con todos ellos Tengamos que hacer minijuegos Uy no amigo Eso sería épico Es decir Con este conejito Tendríamos que jugar fútbol Con él no sé Tendríamos que hacer alguna prueba de comida Con él alguna prueba de deporte No sé Porque aquí la vemos surfeando ¿No? Y este como enamorado amigos No hay que evitar enamorarse Y con él una prueba de dibujo ¿Se imaginan eso? Eso sería épico Pero con él amigos Vienen las matemáticas No Ya aquí perdí ¿Y qué tendríamos que hacer con Kandam? ¿Quedarnos despiertos toda la noche? O sea Tendríamos que sobrevivir a ese humo O si no Quedamos listos Porque recuerden que él se ve todo cariñoso en peluche Pero la realidad de él es que miren Miren sus garras Y mírenlo aquí Cómo no se está mirando amigos Y luego bota el humo rojo Miren miren Ya empezó Ya empezó Viene por mí Mírenlo mírenlo Uy no amigos Es que él es muy aterrador Veamos este otro video de Mochia Games Ok miren Aquí está Kandam cuando llega Y todos se están riendo Pero esperen Esta música me es familiar Ok todos están dormiditos Y él está sentado en el sofá ¿No? ¿Qué esto qué es? Esto es como Ay Aquí está viendo Amigos ¿Qué tal la música Del asombroso circo digital? Y miren Todos están dormiditos Que épico Y mírenlo Mírenlo Ay no Está sonriente Sí era una criatura sonriente Pero miren Se le está abriendo más la boca Uy Qué miedo Qué miedo Amigos Ay Y que hacía el elefante al final Amigos no entiendo Pero esperen Algo me es familiar Creo que estos brazos son del unicornio ¿No? O sea esto es como la visión de él No entiendo Es que miren De este lado se ve el unicornio O a menos que sea en las manos de player No creo Pero esta es la vista de alguien Y está viendo a Kanda llegar El cual abrió la parte y dijo Buenas ¿Quieren dormir? Miren amigos Todos están dormiditos ya Y tal parece que esta es la vista de él Y esta es las orejas de uno No No entiendo Están dormiditos aquí todos Pero mira como los está mirando amigos Ok Ya todos quedaron aquí Dormiditos Qué épico amigos ¿Acaso va a haber un camión Entre el asombroso circo digital Y Poppy Playtime? Escribe en los comentarios tus teorías Amigos esto no lo veía venir Pero miren a Kanda Amigos Quédenselo mirando fijamente Miren los ojos Ay ¿Vieron cómo cambiaron? Pero no entiendo ¿Qué le pasó al elefante amigos? Hoy amanece re loco Veamos otro video que subió Motia Games Ok ¿Quién está hablando? ¿Ese es Huggy Buggy? Uy miren a Mommy amigos Mommy Long Legs ¿Qué? Y hay varios dibujos en la pared Y también hay una foto ahí ¿no? Uy Ay miren Ahí está Huggy Buggy Está hablándonos Ay Que hay algo de arriba amigos Que miedo Ok Y se escuchan unos llantos Ay pero se ve la cara de alguien Ese Kandab ¿Qué? No amigos Kandab ya llegó Uy ¿Qué? ¿Quién está hablando? No entiendo Y ahí se ve un dibujo amigo Uy Uy miren lo que miedo Ya se fue Amigos pero se va aterrador Ok Este es el lugar donde está la cama No Ay Ay Que miedo Miren ahí está la garra de Kanda Está bajo de la cama Ya viene No No Pero está orejón Uy me acabó amigos ¿Qué? Uy Amigos esto ha sido épico Recuerden que esto ha sido hecho por fans No es del todo oficial Pero la verdad quedó muy épico Ok amigos Si ya Poppy Playtime capítulo 3 Está en Steam Claro para añadirlo a la lista de deseos Pero todavía no tienen una fecha de lanzamiento estipulada Lo que si tienen son imágenes amigos Imágenes secretas Vamos a analizarlas detenidamente Ok aquí estamos viendo este lugar El cual obviamente aún no conocemos Pero miren amigos Aquí en el suelo podemos ver como la mano morada Es como si la tuviéramos que usar Y por la posición en la que está Tal parece que va a ser el reemplazo de la mano azul O sea en Poppy Playtime 3 Vamos a seguir con la mano verde Y vamos a utilizar la mano morada ¿no? Es decir que vamos a perder la mano azul Así como perdimos la mano roja en el capítulo 2 La cual Mami nos quitó Uy no se imaginan que Kanda no las quite De este lado veo como un agujero Algo así como un túnel ¿Será que nosotros tenemos que entrar por ahí? ¿O exactamente de ahí venimos? Bueno lo que si es cierto es que no veo a ninguna criatura sonriente por ahí Si ven alguna escriban en los comentarios Uy Uy amigos ¿esto qué es? Veo varios papeles en el suelo Y varios peluches de Poppy Playtime destruidos Veo a Buzo Bonnie y veo a Bron No amigos ¿qué les hicieron? O sea todo indica que las criaturas sonrientes Son enemigos de los monstruos de Poppy Playtime Algo así no es mi teoría Es como si los odiaran porque miren A todos los tienen aquí totalmente destruidos Y recuerden que Kanda odia a Huggy Wuggy Él no lo quiere ver ni en pintura Uy amigos miren este lugar Aquí está esta estatua No sé si es Huggy Wuggy o Kissimissi Aunque por la pose de pronto es Kissimissi ¿no? Y está totalmente destruido miren Y aquí vemos un peluche de Huggy Wuggy en el suelo Y varios escritos en la pared Ok miren este dibujo de acá Donde podemos ver a Huggy Wuggy Kissimissi y Mommy Long Legs Amigos pero esto parece como una estación de tren ¿no? Y aquí hay unas escaleras No sé si tenemos que subir o bajar Lo que sí es cierto es que este lugar está totalmente abandonado Está en el olvido Vamos a ver con otra imagen ahí Uy miren esto Amigos este pasillo se ve muy terrorífico Y a la vez colorido ¿Hacia dónde conduce? Lo que sí va aquí es como un agujero ¿no? Como si tuviéramos que meternos por ahí Ay no amigos no entiendo Uy miren Amigos estas son las camas Y aquí vemos unos dibujos en la pared Donde está Huggy Wuggy Mommy Long Legs Y este es Dog Day Y aquí está Voxy Boo Pero amigo entonces mi teoría no es cierta Porque él era amigo de ellos también ¿no? Es decir Que Dog Day es la única criatura sonriente Que hasta ahora vemos que se relaciona con ellos Con Huggy Wuggy, Mommy y Voxy Boo Recuerden que Catnap odia a Huggy Wuggy Es decir que Dog Day y Catnap eran los mejores amigos Pero algo pasó ¿Qué? No lo sabemos Y Dog Day lo traicionó Y se fue del bando de Huggy Wuggy, Mommy y Voxy Boo Y esto como quiso enfadar a Catnap Y por eso él no los puede ver en pintura Y los destruyó a todos Es más creo que el que está acostado aquí Es Huggy Wuggy amigo El cual está destruido No te lo puedo creer Uy miren este lugar amigos Miren aquí está el peluche de un soboni dañado Y aquí está Bron Y aquí dice la obra de la alegría Y miren, miren, miren Acá hay un póster de Dog Day Y este parece que fuera el elefante ¿No? Y miren, uno más dos, tres Oh, pero esperen Amigos, esto puede ser la fecha del lanzamiento El mes doce El día tres O sea, el tres de diciembre Y recuerdan que les dije que el VHS se detenía aquí en el número tres Miren, no avanza Y curiosamente es el capítulo tres O sea, es probable que la fecha del lanzamiento del capítulo tres Sea el tres de diciembre del dos mil veintitrés Y Dog Day dice Le eres divertido Y tiene aquí como un libro amigos A él le gusta la lectura Amigos, todo indica que las criaturas sonrientes vivían en la guardería Y esas eran las que acompañaban a todos los niños que estaban en este lugar Y miren aquí hay un bolsito amigos No te lo puedo creer Tal parece que querían escapar de aquí Pero no pudieron Ok amigos, estamos aquí en el Twitter de Mob Games Y miren Aquí podemos ver a todas las criaturas sonrientes Tal parece que ellos eran como una caricatura en el pasado, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué no los vimos desde el capítulo uno? ¿Acaso el experimento mil seis tiene algo que ver con esto? Lo que sí es cierto es que Kandable es fiel a él Amigos, y miren Aquí les están haciendo una presentación a cada uno El elefante se llama Bubabubafant Ok, dice Bubabubafant es el cerebro de las criaturas Brillante y atento Mantiene estables a sus amigos Y siempre los guía para que tomen decisiones inteligentes De esa manera todos pueden llegar a ser brillantes Cada uno por derecho propio Y dice que tiene aroma de limón Miren amigo, aquí está el limón Hola limoncito, hay que hablarle Limón ¡Ay, ay, sí! ¡Sí, está hablando! Limón Limón ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué pasó? ¿Escucharon? Ok, aquí está el otro personaje El cual se llama Bobby Birhuk O sea, ya conocemos a dos personajes A Bubabubafant y a Bobby Birhuk Y dice Un alma amable y cariñosa Bobby Birhuk muestra compasión por todos y por todo Las personas, los lugares y las cosas Grandes o pequeñas Son todos receptores de su amor Cada uno se enriquece con esta atención y afecto Y a su vez ella también Y tiene aroma rosa O sea, Bobby Birhuk es una mujer Y tal parece que es muy adorable amigos ¡Oh, y miren! Aquí está la presentación del unicornio Se llama Crafty Corn Y tiene una florecita aquí en el pecho amigos Algo así como Daisy, ¿no? ¿Será que ella era amiga de Daisy? Ok, Crafty Corn Un observador consciente tanto de color como de la creatividad en el mundo Comprende la importancia del arte Y de compartirlo con los demás Crayones, pinturas a lápiz o palabras en la página Crafty Corn puede ver la belleza en cualquier cosa imaginada con una forma dada Y tiene aroma a jazmín Ok, o sea, que ella lo que pueda dibujar lo hace realidad, ¿no entiendo? O más bien lo que se imagina lo hace realidad Y miren a quién tenemos aquí A Kikin Chicken Es como un chico cool, mírenlo Y dice, este es Kikin Chicken El chico genial del equipo Y mantiene esa sensación de tranquilidad en cualquier cosa Incluso en las situaciones más tensas Si lo derribas, él se levantará Se sacudirá y preguntará, ¿qué sigue? Uy, amigo, hay que aprender de Kikin Chicken Si te caes, levántate Sacúdate y sigue adelante Ok, dice que tiene aroma de elan ¿Eso qué es? Amigo, y aquí se ve como una arañita, ¿no? Ok, no entiendo a qué huele este Kikin Chicken Y no lo quiero descubrir Ok, amigos, ya conocemos los nombres de todos los personajes El elefante se llama Bubabubafant El cerdito se llama Pikipigi El unicornio se llama Crafty Corn Él se llama Dog Day De él todavía no sabemos su nombre, amigos Pero si tú lo sabes, escríbelo en los comentarios Él se llama Catnap El osito se llama Bobby Beerhook Y él se llama Kikin Chicken El más cool de todos Y de todos ellos, ¿cuál es tu favorito, amigos? Escríbelo en los comentarios Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video Chau, chau